El astro brilla intensamente de nuevo en Nueva Rosita. Y es Astroferia Rosita 2014. Del primero al diez de agosto, una feria que podrás hacer tuya. Una fiesta que tendrá los mejores atractivos, industrial, ganadera, artesanal y comercial, teatro del pueblo, plaza de la cultura y los mejores bailes son para ti. Ven y comprueba, todo por un solo precio. Nueva Rosita te espera, con los brazos abiertos.